Bienvenidos todos a un nuevo video, primero que nada gracias a todos por suscribirse, ya somos 900.000 suscriptores y hoy vamos a jugar el primer mundialito de OctiVen, el que clasifique de todos estos participantes Tenemos a todos los países del mundial, tenemos a Argentina, Francia, Ecuador, Colombia, México y todos van a competir por esta copa, tenemos el árbitro oficial de la copa mundialito de OctiVen A mí el que no me da caso le saco cualquiera de estas dos tarjetas Todos los participantes van a luchar por esta copa, van a tener que ir clasificando ronda por ronda el que hace gol clasifica la siguiente y si en 10 minutos no hacen el gol va a haber una ronda de penales en donde el que mete clasifica y el que erra queda afuera y van a tener que esperar al año que viene recién para ganar la copa Cada 4 años es un mundial Bueno pero la copa mundialito es cada 1 año, Tiago, dale Pero no se llama mundialito, no se llama mundial Hice un montón de retos en mi canal, yo creo que este es el peor de todos porque los pibes se matan por quien es el mejor jugando al fútbol Yo creo que la que va a ganar es la que está allá atrás Para mí Vale puede llegar a ser la candidata a ser la campeona del mundialito ¿Están listos o no están listos? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Ojalá que todos puedan representar muy bien a su país ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! I speak in brasileño I speak in brasileño ¿Los brasileños qué? ¿Y vos estás afuera? ¡Estás eliminado! ¡Ojo con el bar eh! ¡Hay muchas cámaras! Ya está, ahora sí, me voy a poner los guantes y que arranque el campeonato mundialito más importante del canal Me toco a Estados Unidos y voy a dar lo mejor de mí para ganar la copa Hola, soy Juancito, yo represento... No, ya esto es un p*** Hola, soy Juancito, yo represento a Inglaterra Va a estar difícil la cosa, pero si meto muy bien voy a festejar así Tengo la Argentina, hoy ganamos y la copa se queda acá en casa Hoy vamos a jugar un partido muy duro, tenemos equipos buenísimos Yo representando a Uruguay, vamos a ganar esto y voy a llevar la copita Hola, soy Vale, soy Marruecos Traje canilleras porque voy a pegar muchas patas y si me quedan tengo canilleras que yo no Espero ganar este mundial y mi festejo va a ser este Y represento a Brasil Soy el hermano de Thiago y voy a ganar la copa Bueno, yo soy Alemania, me tengo mucha fe pero puede ser que vengan rivales fuertes como Argentina, Francia Pero vamos a ver cómo te va Hola, soy Simón, me voy a representar a Colón y a este mundial lo vamos a ganar Soy Felipe y soy como el bicho Vengo a representar a Portugal, espero ganar hoy Hola, soy Francia y hoy vengo a representar a los mundiales de Francia Me tocó España y voy a pelear por la copa Bueno, yo soy el árbitro y vengo a sacar muchas tarjetas Yo saco tarjetas para todos lados, para cualquiera Yo soy el arquero y acá no va a entrar ningún gol Muchas gracias a Vixen Club por prestarnos las canchas y ahora sí que gane el mejor Tampoco se mate la patada, pero una patadita que otra vale Arranca la primera ronda del mundialito ¿Están todos listos? Arranca el mundialito ¡Tampoco! ¡Qué buen! No, 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 no Vengan, vengan Llegame, vengan ¡Ves! Ya, la primera y tapo ¡Vamos! ¡Gol! ¡Papá! ¡La chota, tu bolsa, tu bolsa, tu bolsa, tu bolsa! ¡Papá, vame, 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 vame! ¡Juegué! ¡Cobrás a Chorro! ¡Chorro, chuchoh! ¡Chorro, chubo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jú! ¡Trapa! 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 ¡Laki tapé, terrible! ¿Dónde está la pelota? Amarilla para Uruguay ¡No! La próxima es roja y te da sin 2 minutos Mirá está todo enmarrado por la patada que tiró ¡Por la patada que es Métilo! Penal para España Ahí vas a matar la cara ¡Gol! Lo grito en la cara Lo grito en la cara Me está esperando mucho al juez Amarilla para Portugal ¡Viva Cuba Fatima! ¿Cómo es ese gol? ¡Gol! 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 ¡Todo cabeza! ¡Todo cabeza! ¡Todo cabeza! ¿Para dónde va? ¡Gol! 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 ¡Todo bueno! ¡Ven Messi! ¡Gol! ¡Gol! Roja para México No, no lo toqué Penal, claro, penal Amorilla para Alemania por hablar mucho Hablo, hablo, dale, hablo Para mí nunca lo le tocó Roja para Colombia, ya se fue afuera Roja Este van es una porquería Qué rico que el tiempo, me voy a quedar acá Y la voy a rosar y me voy a caer Si quieren participar en el próximo mundialito Como los suscriptores que están acá Acuérdense de comentar listo Así yo lo voy a estar leyendo Así aparecen en el próximo mundialito Bueno, que entren en el video Como saben, Silvia Buenas tardes Quieroichen Ándar Vuelve viejo No, no El perro es el rato Esperen que es el rato Quédate la pelota ¿Dónde está? Querés Quédate la pelota ¡Se metió! ¡Vena take la pelota! ¡No! No, no lo tocó No, no lo tocó No, no lo tocó Roja Ni la tocó Chuto, chuto, chuto Chuto, chuto, chuto ¡Está preparado de hablar! ¡Ya! ¡Está chato! ¡Lo mandan a caer! ¡Lo mandan a caer! ¡Alto Colombia! ¡Un minuto más! 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 Terminada la primera ronda. Clasificados. Acá tenemos a Portugal, a Francia, a México, a Alemania, a España y a Inglaterra. Se arman los penales con los que no pudieron clasificar. Dos van a quedar eliminados. Espérame todo, porque si no... ¡No, cerrado! ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡No! Si todos meten, patean todos de vuelta. Si uno erra, el que erra queda afuera. Sí o sí, tiene que haber uno eliminado. ¡Sí! ¡No erras! ¡No! ¡Qué raro lo que acaba de pasar palo, palo! ¡Estamos! ¡Estados Unidos! ¡Uy! ¡Estados Unidos! ¡Tiene más chance Perú, eh! ¡Uy! 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 ¡No bote! ¡No vale, no vale! ¡Vamosайbar! ¡No hay bar! ¡No hay bar. ¡Muchas batallas! ¡Curran! ¡A'A'71!!! ¡Estiste muy divertido! ¡Uuuu! Loquita maloquita 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 ¿Solo como cedete? ¿Cómo está cal� realtà? ¿A dónde? ¡Vamos! yo para nada le hice conmigo ¡Colombia es un burro! ¡Colombia es un burro! ¡Golanzo! ¡Golanzo! ¡Golanzo es un burro! 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 ¡Golanzo! ¡Vamos! ¡Mirale! Mira que te como! ¡Y la encanta su bobos! ¡Y la encanta su bobos! ¡A la hinchada! ¡En la cara! ¡¿Quién es su bobos? ¡Qué jugado Bru! ¿Algo parecido ahí? ¿Saludos a los colombianos? ¿Saludos a los peruanos? ¿Algún saludo a alguien? Pues nada eh ¡La próxima están invitados al torneo! ¡Dime! ¡Dime! ¿Qué se siente? ¡Dime! 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 ¡Fue muy buenísimo! ¿Qué fue eso? Pero chocamos ¡Rosa para Italia! ¡Pero fue cuerpo! ¡Fue! Todo el día me echa Acá estoy tranquilo, Uruguay ya clasifica ¿Aquí fue ese gol? No, no fue gol ¿Cómo que no fue gol? No fue ¡Qué real! ¡Apura! ¡Apura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le quedo! ¡Uy! ¡Le quedo! ¡Apura! ¡Apura! ¡Apura, fuerte! ¡Apura, México! ¡Dale! 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 ¡Uy! 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 ¡Un minuto más para los finales! ¡Apura! ¡Apura! ¡Uy! 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 ¡Ok! ¡Uy! No puedo hacer más André a saber No te escucharon La promesa a la candidata a ser campeona Estoy muy nerviosa, si lo hago lo que hago es eliminado Me van a burlar con mis amigos 3 y salen lo mejor no me derro por abajo no se elimina la vuelta me ha hecho 3 si vi que miras aca por favor es mi oportunidad por favor es mi oportunidad shhh no vamos vamos no 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 wow se viene la tercera ronda esto puede pasar patio bien patiste bien burra 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 no pasa nada patiste bien burra 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 Vicente mira que el aire te puede sacar amarilla por burlar se pierde a veces se gana pero vamos a la tercera ronda que esto cada vez se pone mas picante en esta ronda quedamos afuera asi que vamos tiran el mejor mucha suerte oh tiran ah 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 el juez tiene una nueva regla a partir de ahora caño penal ah 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Hace el gol! ¡Es horrible gol! ¡Esa papita frita me da morso! ¡Siente! ¡Muy le quedó! ¡Muy le quedó! ¡Esto pareció a Messi eh! ¡Muy le quedó! ¡Un minuto más! ¡Buena Vicente! ¡Estás atrás de cámaras! ¡Amanilla para Uruguay! ¡Me decía que vanía todo! ¡Ven ahí! ¡Muy le quedó! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Shh! ¡Amarilla para Uruguay! ¡Uuuu! ¡Ay, Uruguay! ¡Shh! ¡Ruja para la suerte! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Fue una buena patada! ¡Garita la pena! ¡Escuchá! ¡Shh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Que quiero goles le una Toca! ¡De ako! ¡Penales! ¡Shh! mira que se cae se nota se nota era un golazo era un golazo eliminado Juan y Santiago cierran los dos, los dos afuera buen juego, los dos me pasé muy bien pero me atasqué la voz al ángulo vamos a caer pica no quiero paredes vamos a caer pica que buena que quedo la ha llegado Vicente que buena que es que buena que es argentina, argentina mira mi poquete de echo ahí está ¡Olé! ¡No! No, 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 no. No me lo para el que está en la cara, igual es mejor de todos, creo. Último minuto. Es buenísimo, un salto. Depara la bola. Golazo. Golazo. Dale, dale. Último, juega, un salto. Para adelante. Pedales. Estamos los locales, los vecinos. Los locales. ¿Saben qué pasa? Yo a ustedes los conozco, los conozco de memoria, así que... ¿Dónde iba a patear, no sé? Acá, acá, acá. Toma, Octavio, ¿qué nos conocías? ¡Qué locura! ¡Qué locura que hiciste! ¡Juan, Juan! Aún tienes que que patees a la derecha. Y aún tienes que que estir a la derecha. Como metieron todos, menos uno. Siguiente ronda. Ronda número cuatro. Arranca. Aguanta ronda. Al anón. ¡Aquí va a patear, a patear, a patear! ¡Ban, palo! ¡Ban, palo! ¡Ban! ¡Gol! Gol, pero hay que esperar porque si la mufeo, como tuve en los videos, siempre la mufeo y termino perdiendo. Como metieron todos y patearon muy bien todos, patean los 3 de vuelta a ver quién erra esta vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Otri! Si lo mete, quedan eliminados los 2. Tiago quedó eliminado, no me quiere dar un apretón de manos. Los penales están así, los penales están así, Tiago. Raúl, yo lo encuentré. ¡Zale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué golazo, Cristobal! ¡Muerta, muerta, muerta! A los finalistas les recomiendo algo. ¡Guardense energías! ¡Arranca! El que mete el gol pasa y los otros dos afuera. ¡No, dale, no! ¡Apo! ¡Vení! 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 Se viene esta ronda de penales con estos dos rivales, que miren lo que son. ¡Vení! 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 ¡No mereces! ¡No mereces! ¡Wow! ¡Era tarde más largo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Wow! ¡Gaño! ¡Gaño! ¡Gaño la vana! Se viene un mano a mano Increíble A ver quién pasa a la final Vale increíblemente Pasó a la final con un caño ¡Feliz! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pegó? ¿Qué pegó? ¡Sí! Vamos a la gran final, esto se está poniendo increíble ¡Eso es una piña! Vale Vale y la barra brada de Benny allá es... ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! Esto es para todos y ya, esto es para ustedes Son dos minutos de partido y si no hace nadie gol, penales directo ¡Aplausos! 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 ¡Vamos arriba, Vale! ¡Vamos arriba, Vale! ¡Saliste segunda, Vale! ¡Saliste segunda, Vale! ¡Segunda saliste! ¡Éramos quince, la segunda! ¡Sos genia! Campeón del Mundialito Golazo La tenemos tirada en el piso ¡Muy bien! Segundo puesto ¡Pero hoy! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias a todos por ver! ¿La pasaron bien ustedes? ¡Nos vemos a la próxima! ¡Denle like y comenten listos si quieren participar en el próximo Mundialito! ¡Chao! Gracias por ver el video.